Y recorriendo la Wine Expo, nos encontramos aquí con Mala Junta. Primera vez que mi mamá estaría contenta de que tú estés con Mala Junta. ¿Qué tal? Sí, primera vez en la Expo acá con los vinos de Mala Junta. Hemos venido a promocionar un poco el proyecto que estamos haciendo y que la gente de Mendoza los conozca. ¿Qué características tiene tu vino en particular, este vino de Mala Junta? Nosotros elaboramos vinos jóvenes, frescos, con intensidad aromática alta. Y a medida que vamos llegando hacia las reservas, buscamos una complejidad en el vino. Pero no perdemos la característica de ser vinos jóvenes, que los puedan compartir en cualquier momento del día. Bueno, y estos vinos no se pueden adquirir en cualquier lado. ¿Cómo hace la gente que los quiere comprar? Nosotros trabajamos directo, en forma directa desde bodega. Trabajamos en una bodega en Fray Luis Beltrán. Así que bueno, la gente que quiera se puede acercar a la bodega en Maipú. O a través de Instagram, de las redes sociales, también nos pueden ubicar. Bueno, y atrás de cámara me dijiste que me ibas a convidar a alguno, que me ibas a regalar un vinito. ¿Cuál es el que vos me recomendás? Bueno, acá tenemos vinos jóvenes. Como recién decía, tenemos un solo blanco y cinco tintos. Yo te recomiendo que pruebes un vino que la verdad que la gente lo ha venido a probar bastante. Que es un corte de dos cepas. Es Bonarda Caverne Fran. ¿Sí? Esto es una cepa. Tiene un 85% de Bonarda y 15% de Caverne Fran. Un vino fresco, rápido. Ahora que viene el verano, es lo ideal. Vamos a probarlo. Riquísimo. La verdad, tienen que probarlo. Muy rico y dulce. Exactamente, sí, levemente frutado.